¡Aquí está su pedido! ¡Gracias! ¡Huele genial! ¿Quién es? ¿Una canasta? ¡Cariño! ¡La cigüeña nos trajo un bebé! ¡Somos padres! ¡Y ahora! ¡Vamos Jake! ¡Apúrate! ¡No olvides la salsa! ¡Confiamos en ti! ¡Listo! ¡Nueve segundos! ¡Ese es tu récord para hacer hamburguesas! ¡Empecemos! ¡Fallaste! ¡Bien, tú ganas! ¡Más talco para bebés! ¡Y un pañal limpio! ¡Uf! ¡Listo! ¡Tienes que hacerlo más rápido! ¡Gracias por la cena, cariño! ¡Hago cualquier cosa por ti, cariño! ¡Eres el mejor! ¡Bebé, ¿tienes hambre! ¡Te alimentaré! ¡Yo también tengo hambre! ¡Prepárate algo! ¡Probaré la leche de fórmula! ¡Si al bebé le gusta, a mí también! ¡Oh, Jake! ¡No eres un bebé! ¿Quién soy? ¡Jake! ¡Sorpresa! ¡Esto es para ti! ¡Oh, cariño! ¡Eres tan romántico! ¡¿Quién soy? ¡Jake! ¡Sorpresa! ¡Un pañal sucio! ¡Basta! ¡Aquí está su pedido! ¡Gracias! ¡Huele un poco raro! ¡Camarera! ¿Qué es esto? ¡Huélelo! ¡Nos vamos! ¡Esperen! ¡Les traeré el postre de la casa! ¡Aquí está su pedido! ¿Qué es ese olor? ¡Realmente apesta! ¡Creo que es hora de cambiar el pañal! ¡Oh, no! ¡Está bien! ¡Sabemos cuándo es el momento de cambiarlo! ¡Me voy a hacer las uñas! ¡Oh, perfecto! ¡Ahora mi maquillaje! ¡Delinearme los ojos es bastante fácil! ¡Lo hice! ¡Charlar unas horas con tus amigas siempre es agradable! ¡Oh, sí! ¡Me encanta cantar en la ducha! ¡Intentaré pintarme esta uña! ¡Shh! ¡Tranquilo, cariño! ¡Espero que se seque pronto! ¡Sí, estoy escuchando! ¡No, no puedo hablar más alto! ¡Mi bebé se quedó dormido! ¡Pequeña, déjame maquillarme! ¡Oh, no! ¡No llores! ¿Qué? ¡Mi delineado está torcido! ¡No estoy llorando! ¡Cariño, ni siquiera me he lavado el pelo! ¡Espera, te meceré! ¡Creo que está funcionando! ¡Aquí está la lista de compras! ¡La tengo! ¡Mejor lleva la lista! ¡Bueno! ¡Ya has vuelto! ¡Olvidé lo que necesitaba comprar! ¡Toma la lista! ¡Aquí está! ¡Y ahora qué! ¡Olvidé el dinero! ¡Ten! ¡Mejor voy contigo! ¡Aquí está la lista de compras! ¡Aquí está el dinero! ¡Buena suerte! ¡Estoy en casa! ¡Traje todo! ¡No olvidé nada! ¡Buen trabajo! ¿Dónde está nuestro hijo? ¡Ups! Me pregunto dónde estarán sus padres. ¿Eh? ¿Alguien está cantando? ¡Qué interesante! ¡No puede ser! ¡Es Jake! ¡Alice, esta canción es para ti! ¡Alice, di que me amas! ¡Está cantando una serenata para mí! ¡Es el bebé! ¡Jake! ¡Despierta! ¡Es tu turno de bajar! ¡Rocquéalo, baby! ¡Rocquéalo ya! ¡Oh, no! ¿Cómo puede alguien dormir así? ¡Yo me encargaré! ¡Las serenatas siempre salvan el día! ¡Son las nueve en punto! ¡Despierta, nena! ¡Buenos días! ¡Te preparé el desayuno! ¡Wow, Jake! ¡Gracias! ¡Haría cualquier cosa por ti, amor! ¡Son las seis treinta! ¡Despierta! ¡Deja de dormir! ¡Estoy despierto! ¡Es tu turno! ¡Me toca dormir! ¡Está bien! ¡Duerme! ¡Es hora de limpiar! ¡Le quitaré el polvo a esto! ¡Ugh! ¡Qué edad tienen estos calcetines! ¿Y tú sigues jugando? ¡Listo! ¡Estoy cansada! ¿Necesitas ayuda? ¡No, gracias, cariño! ¡Dame el joystick! ¡Sí, Alice! ¡Vamos, chica! ¡Saltaré por ti, chico! ¡Gran trabajo! ¡Jake, limpia aquí! ¡Lo siento! ¡No puedo! ¡Le estoy enseñando a nuestro hijo a jugar videojuegos! ¡Este nivel es difícil! ¡Bueno! ¡La comida aquí es deliciosa! ¡Mesero! ¡Necesitamos una mesa! ¡Desafortunadamente, estamos completos! ¡Lo siento! ¡Vendremos después! ¡Aquí está la cena! ¡Hamburguesas para dos! ¡Mmm! ¿Qué es mejor que esto? ¡Este es un gran restaurante! ¡Mesero! ¡Mesa para tres! ¡Mira, estamos completos! ¡No hay mesas! ¡No, por favor! ¡Solo tráenos el menú! ¡Por supuesto! ¡Aquí está su pedido! ¡Que lo disfruten! ¡Gracias! ¡Alice! ¡Acabo de ir a la tienda! ¡Y traje algo! ¡Oh! ¡Este teléfono es para ti! ¡Y otro para mí! ¡Auricular es para ti! ¡Wow! ¡Y una compu para nosotros! ¡Eso es asombroso! ¡Wow, Jake! ¡Gracias! ¡Alice! ¡Acabo de ir a la tienda! ¡Mira cuántas cosas buenas compré! ¡Un zonajero! ¡Y otro zonajero! ¡Y un chupete! ¡Y esta cosa al azar que estaba en oferta! ¡Wow! ¿Qué trajiste para mí? ¡Ten! ¡Una pera! ¡Necesitas vitaminas! ¡Algo me está pinchando! ¿Migajas? ¡Pero cómo! ¿Qué pasa, bebé? ¿Estás comiendo en la cama? ¿Por qué no? ¿Quieres un poco? ¡Gracias, cariño! ¡Algo me está pinchando! ¡Un zonajero! ¡Y juguetes! ¿Qué es esto? ¡Una mamadera! ¡Oh! ¡Estaba buscando eso! ¡Gracias! ¡Sigamos leyendo! ¡Espera! ¡No puedo oír nada! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Está bien! ¡Por supuesto! ¡Y entonces no creerás! ¡¿En serio?! ¡Mesera! ¿Cómo puedo ayudarle? ¡Son demasiado ruidosos! ¡Haga algo! ¡Por supuesto! Disculpe, ¿se puede callar? ¡Está molestando a los demás clientes! ¡Está bien! ¡De todos modos! ¡No estamos en una biblioteca! ¡Necesito comprar esto ahora! ¡Se agotará en cinco minutos! ¡Qué hombre tan ruidoso! ¿Cómo estuvo? ¡Nuestro bebé acaba de quedarse dormido! ¡Alguien sigue haciendo ruido! ¡Lo sé! ¡Shh! ¡Deberíamos comprar esto! ¡Totalmente! ¡Y esto! ¡Y aquello! ¡Y todas estas galletas! ¿Son hipoalergénicos? ¡Basta de papas! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Te gusta este? ¡No! ¡Es demasiado grande! ¿Este? ¡Tampoco! ¿Y este? ¡Oh, sí! ¡Ese auto me encanta! ¿Te gusta este? ¡No! ¡Demasiado grande! ¿Qué tal este? ¡Definitivamente no! ¿Quizás este? ¡Sí! ¡Ese es el cochecito perfecto! ¿Puede cobrar las galletitas por separado? ¡Por supuesto! ¡Esta fila es tan larga! ¡Esto! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Pago en efectivo! ¡Gracias por su compra! ¡Por fin! ¡Lo siento! ¡Caja cerrada! ¡Oh, no! ¡Oh, lo siento! ¡Por favor, adelante! ¡Oh, disculpa! ¡Está bien! ¡Adelante! ¡Oh, disculpa! ¡Oh, disculpa! ¡Oh, disculpa! ¡Gracias! ¡Eres muy amable! ¡Lo siento! ¡Caja cerrada! ¡Aquí están nuestros asientos! ¡No puedo ver desde aquí! ¡Aquí están nuestros asientos, bebé! ¡No llores! ¡Jake, abrázalo! ¡Este sonajero lo ayudará a conciliar el sueño! ¡Oye! ¿Puedes hacer silencio? ¡Nuestro bebé se está quedando dormido! ¡Lo siento! ¡Son tan agradables que dejaron la primera fila para nosotros! ¿Te gustó nuestro video? Comenta a continuación y dinos cuál fue tu parte favorita. Además, suscríbete a nuestro canal, ponle me gusta a este video y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video fascinante de Uhu Goa Motion.